Si a esta noche Un gusto en conocerte Rind la coche A perfect man Con un gusto en derroches Hámbos solo más que usted No hay que deshacer OMG, they're me by me No quiero ser mean But your show is killing me You can control all the rage when you can bite I'm faking big smile for fame Really doesn't matter Showing off that you're the fucking boss Hush in my trunk, you don't have to worry anymore Sign your perfecto with a little business on his phone Please don't call me, amor, si no sabe lo que es love The kindness man, you're not the same Crees que me tienes a tus pies The kindness man, you're not the same Crees que me tienes a tus Si a esta noche Un gusto en conocerte Rind la coche A perfect man Con un gusto en derroches Hámbos solo más que usted Nos que un beso sea No hay que deshacer No hay que deshacer Crees que me 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 deshacer Gracias por ver el video